te gustaría que tus tortas queden así o así hola yo soy dana yaramani y te doy la bienvenida a yo horneo aquí te voy a estar enseñando hoy cómo realizar esta deliciosa receta de váter que es súper estable súper firme es suave a la vez y como ya te dije es deliciosa va a hacer que tus tortas y tus postres tengan un acabado muy prolijo y delicado acompaña a mí te muestro los ingredientes y bueno chicos entonces aquí tenemos nuestros ingredientes vamos a estar utilizando 500 gramos de manteca vegetal no se utiliza margarina y tampoco voy a utilizar en este caso mantequilla sin sal simplemente lo vamos a hacer con manteca vegetal vamos a estar utilizando 100 mililitros de leche fresca a temperatura ambiente y 800 gramos de azúcar impalpable o azúcar finita o azúcar glas como se conozca en su país también opcional vamos a estar utilizando lo que es esencia de vainilla pueden utilizar realmente la esencia que más les guste así que acompáñame y les muestro cómo se hace en un bowl entonces vamos a colocar todos nuestros ingredientes para comenzar a batir ahora entonces vamos a batir a velocidad baja hasta que se incorpore bien el azúcar para que no salga volando por todos lados y aumentamos la velocidad a alta vamos a estar así durante aproximadamente 10 minutos y bueno chicos como pueden observar así ha quedado nuestra váter ha aumentado un poco su volumen y esto es por la cantidad de aire que le hemos ido incorporando durante nuestro batido esto esto va a hacer que la bater pierda su textura densa y grasosa y bueno chicos como pudieron ver es súper sencillo de hacer el olor es increíble y su suavidad y firmeza porque además de ser suave firme y eso quiere decir que las tortas les van a salir súper súper prolijas y sus decoraciones está riquísimo realmente está riquísimo como pudieron observar también su tono es muy blanco lo que va a asegurarles un buen color una buena pigmentación cuando le coloquen cualquier colorante en gel recuerden y para conservarlo para conservarlo lo vamos a colocar en papel film o en un pequeño tupper y lo vamos a guardar en la heladera no en el congelador sino en la heladera en la nevera en el frigider esto nos va a durar varios meses no puede durar varios meses sin ningún problema y cuando lo queramos usar de nuevo simplemente lo retiramos vamos a esperar a que llegue a temperatura ambiente y allí recién lo batimos nuevamente para que recupere otra vez se regenere y lo utilizamos sin problema acompáñame y te muestro cómo lo voy a usar en esta ocasión si te ha gustado esta receta recuerda compartirla dar like al vídeo y suscribirte además puedes activar la campanita para obtener las notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo así que hasta la próxima clase